Me demostró que sigue siendo un gran amigo, un gran maestro y un gran rival. Gracias a la arena Roberto Paz por este reconocimiento, que no saben para mí cuánto vale este reconocimiento como lo que acabo de escuchar hoy. El aplauso de todos ustedes, el de escuchar que esto es lucha. ¿Sí es cierto? Tienen razón. Esto es lucha y es una tristeza que lo que acabamos de hacer ahorita ya se ha perdido. Y muy pocos, muy pocos han sabido llevar este bonito deporte. Pero una cosa sí les quiero decir. Mientras ustedes sigan viniendo a las arenas, sigan aplaudiéndole a Mágico, Mágico sigue dándoles lucha libre. Gracias. ¿Cómo está mi arena Roberto Paz? Me hacía ver ese pinto, aunque no es navideño, pero ya se viene. Y yo les agradezco a todos su asistencia. Ya que llegara a una carrera de 38 años, tengo más. Porque a mí, la realidad es que yo quería ser profesional, porque no me quisieron. Me decía, pinche cuerpo de perro. Tú, mano, no te quiero. No, 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 no. Yo soy lo que tengo. ¿Se crece la barba? Sí, profesor. Déjenme ser la barba. Vamos a ver. Y yo le voy a ir con el barba. Y ahí, gracias a Dios, me fui muy bien. El promotor me salió. Me mandó también, que me dijo. ¡Aquí no, pues nada! No, 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 no. No, 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 no. Pero gracias a Dios, yo quiero mucho la lucha libre. Quisiera que la entiendan. La vecina puede. Hay mucho miedo, sacrificio, dolor, lesiones. Si supieran todo lo que lo conseguí, se explica. No es nada más como mucho. Cualquier trabajo, sea gol, fútbol, emprender, licenciar, rengo. Si tienes muchas ganas, sales adelante. Y después, 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 sales adelante. Yo, me dije a mi Dios, yo no me cató un poco. Porque yo quiero ser alguien en la vida. Que recuerde, no sea por mí, psicólogo, pero yo quiero ser alguien. Y quiero agradecer en tanto a Dios que no soy luchador de los equipos de Israel y gasoleros. Pero que en la vida y en la vida han valido la fe. De la mera mera, el señor. Y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Porque los que no pidieron, de los que se perdieron. De los que se perdieron. De los que se perdieron. A Mágico, a tus consejos, a tus señales, a tus enseñanzas, a tu maestro que es. Porque yo me considero un maestro desconocido. Porque yo he sacado luchadores. Les voy a nombrar uno, dos o tres. Cristán, Turia Roja. Guerrero de la muerte. Medale. Gran Medale para que todos lo conozcan. A Medale y todo. A uno les damos una pulinita. Y a todos los damos bien. Señor a todos modos, de todo corazón. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga por hoy. es una pequeña muestra de los años y de trayectoria de estos dos grandes grandes hombres y agradezco la invitación de Adrena Roberto Paz yo ya me encontraba retirado para este gran evento señores muchísimas gracias Adrena Roberto Paz la pierna de la lucha libre Adrena Roberto Paz Adrena Roberto Paz Adrena Roberto Paz Estas listo Let's go As I step into the Adolucha Yo and mis amigos we gonna beat ya Next to you and us we gonna teach ya Adolucha 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 Adolucha